Saludos a la cámara señora Saludos a mi mamá, mi papá Hola papá, hola mamá Hola papá, hola mamá Ay, un tiburonzote Patricia Saludos a la cámara Patricia Yo de mascota quiero ese tiburón Yo quiero ese tiburón Yo quiero ese tiburón ¿Cuál? ¿Quieres vivir adentro de su panza de él? Sí No No Yo quiero ese tiburón Yo quieroground Gracias.